Mujer Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulte de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ya sabes, hijo Ya sabes, hijo Búsquene, chiquitito No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empacas y le buscas y le buscas y le gusta ¿Por qué no empacas y le buscas y le buscas y le buscas? Si te llega más feliz en el amor ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ralele mijo Para todas las intrusas Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste tienes que entender Que lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Yo voy a pelear y defender de honor Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuánto fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas puedes ser amadrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una venta perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia espía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues sabe quién es fiel Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora Y me estás oyendo ¡Vieja pioja! ¡Vieja pioja! ¡Vieja pioja! No sé cómo entaste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas puedes ser amadrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia espía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Resulta que habrá nada Algo para ti Después que en cuerpo y alma He entregado a ti Me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Resulta que perdiste todo el tiempo en ti Que ahora te das cuenta Que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras mirar Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir Al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir El resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error No vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quito Que fue por interés No por amor Que se burló de ti De mí De lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero Pero tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error Yeah Música Música Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Música Música Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Música Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Música 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 Yo me acabé dos cartones Tome tequila Tome tequila Montones Que el olvido No ha llegado Música Ya fui a rezar A la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido No ha llegado Música Ya tuve nuevos amores Música Y adestros de corazones Música Y el olvido No ha llegado Música Que olvido tan testarudo Música Parece que viene burro Música Que olvido tan desgraciado Música No llega el olvido Música Se está haciendo tonto En alguna esquina Música No llega el olvido Música Y por más que intento Mi mente no te olvida Música Te extraño y te quiero Música Y por tus recuerdos Música Y he quedado en cero Música No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Música Y no llega No llega el olvido Música Pedacito Música No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina Música No llega el olvido Música Y por más que intento Música Mi mente no te olvida Música Te extraño y te quiero Música Y por tus recuerdos Música Y he quedado en cero Música No llega el olvido Se quedó dormido Música 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 Siempre había cantado con mucho sentimiento Pero De unos meses para acá Me llega profundamente Música Al corazón Les pido que Que me ayuden a acamparse la mija Ya me canso ¿Verdad? Y no lo sé Ya lo sé Si mal decirte No por ti rezar Te quiero De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde me aseguran Mis amigos Que te va? ¿Dónde me aseguran En que quisiera Dejorrajarme De arrancarme Y a los clavos De mi perna Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve solera Y agarraste Por tu cuenna Por tu cuenna Las palabras Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde andará? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Si tus caricias Quieren ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelva Paloma negra Y no juegues Paloma negra ¿Dónde andará? Por tu cuenna Y en tu cuenna Quiero ser libre Vivir mi vida ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Estoy muriendo ¡Mamá! 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 Time! Meytate de fuerza Me estoy muriando ¡Morir la busca! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero deudas, quiero pagarte tus favores al contado Lo nuestro no fue amor, con mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia, es lo mejor Tú dime cuánto importo a Dios hoy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor, porque al roberte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida, aunque me quites todo yo salgo ganando Y nomás dígame cuánto le debo mi hijo, que ya sabes con qué le pago chiquitito Y me sales de bien no duele Lo nuestro no fue amor, con mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia, es lo mejor Tú dime cuánto importo a Dios hoy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor, porque al roberte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida, aunque me quites todo yo salgo ganando Por favor, con mal negocio y como eso hay que mirarlo Por favor, con mal negocio y como eso hay que mirarlo Por favor, con mal negocio y como eso hay que mirarlo Gracias Quiero compartir y es que disco esas canciones, estas joyas prestadas con todos ustedes Son joyas prestadas porque cuando yo vendía música en los tianguis, en los suamits Yo vendía estos discos en los ochentas Algunos de estos temas ya era una adolescente en los noventas Y un que otro tema vino después Pero cada uno de estos temas fue interpretado por una mujer Que se atrevió a creer en sí misma, se atrevió a cantar Y se atrevió a interpretar estos temas De los cuales han influido en lo que es mi carrera artística Espero que ustedes los disfruten Vamos a ver si reconocen esta siguiente canción ¡De caramba! ¡De caramba! ¡Sí! ¡Bien dicho! Gracias Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago sufrir Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorado Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Me brindé lo mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya de solo hay nada Yo ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero A él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferres 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 Estoy tocando a tu puerta Porque vengo a reclamarte Ya hay muchos que me dijeron Que te paseas con tu amante Pero que eres mala amiga Mala amiga resultaste Antes de achacarme algo Mira quien es el culpable Yo traté de confesarte Y no quisiste aceptarlo Tu marido es ojo alegre Y pues no pude evitarlo Por ser un ojo alegre Tu lista que te apuntaste Seguro que te obligó Y no pudiste negarte Que le metiste a mi cama Tu también me traicionaste Deja de hacerte la ilusa Vamos ajustando cuentas Tu me diste el error De que lo tomara en cuenta Bien que tu me platicabas Lo que el que hacía en la cama Hay que ponernos de acuerdo Hay que ponernos de acuerdo Vamos ajustando cuentas Hay que dejarlo las dos Para que el cabrón lo sienta No hay que pelearnos nosotras Busquemos 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 Quien nos consienta Ay Chiquita lo quieres evitar Estalo pa' acá Vamos a jugarle un cuatro y a divertirnos tantito Vamos a decirle a todas que lo tiene muy chiquito Que no sirve pa'l arranque Todo dura un momentito Hay que apoyarnos mujeres y dejar al que nos mienta Hay que dejarlo sufrir, que llore y que se arrepienta Y que sepa valorarnos Que no nos crea sus sirvientas Hay que ponernos de acuerdo, vamos ajustando cuentas Hay que dejarnos las dos, para que el cabrón lo sienta No hay que pelearnos nosotras Busquémonos Busquémonos Que nos consienta Pa' tres marometas que me echen, eh Se agüita, comadre, hombre Y dice así Lo siento mi amor Pero hoy lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara Y tu cara y tu pecho y tus manos Parecen escarchar Y tus besos que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me canse de fingir Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos Parecen escarchar Y tus besos que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma Escondido y vibrante en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte mintiendo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Vista, v 강ana carryte Vista, 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 vistas Fuck that day ¡Fuego! 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 Oyes, solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo. Porque tú siempre fuiste la otra. ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta, querida socia. Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo. Que aunque él viva contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto. Lloro, llorar noche tras noche perdida en abismo. Desde que nuestras almas ya no están unidas, yo debo confesar que muero sola en vida. Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo, que duro sin consuelo, sin él no es lo mismo. He quedado atrapada en un inmenso sismo, que yo le pido al cielo que vuelva conmigo. Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser. En mis noches me confundo sin querer, que dejo su rastro y huellas en mi piel. Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad. Por su ausencia yo delirio al pretender, de que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Amiga, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé, que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él. Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado. Entera la pasión y también mis latidos. Que si a él le interesa regresar conmigo, resolver el enigma de este grave lío. Amiga, si lo ves, dile que día tras día, senderos de esperanza siembro en mi camino. Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser. En mis noches me confundo sin querer, que dejo su rastro y huellas en mi piel. Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad. Por su ausencia yo delirio al pretender, de que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Amiga, si lo ves, si lo ves, si lo ves. Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad. Amiga, si lo ves, dile que grab gladiación. Amiga, si lo ves, dale que emponja conmigo. Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy, de otras horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Debra que ser a cambio y si no quieres, vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna A cambio de que, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy, de otras horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio y si no quieres, vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna A cambio de que, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada ¡Súper amigo! ¡Súper amigo! Esa canción La compuse para la gente borracha Para todos aquellos que Que dicen que son mis chúper amigos Y para hacerle honor a la canción pues Me tengo que echar un trago con ustedes, ¿no? ¡Súper amigo! ¡Súper amigo! ¡Súper amigo! ¡Súper amigo! ¡Súper amigo! Música Y como les gusta el chúper me los echaría con PA Esta noche me he hecho a Pedro, le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente, pues también él va pa' adentro Y aunque me le digan chupitos, uno de él es patrón y al viento ¡Chupan amigos! Vágame a Don Pedro, écheme a José Cuervo Le doy un llegues al presidente y una educana, también él va pa' adentro Si se descuida Don Julio, me lo echo con limosito Y a que se crea gimador, le doy un reempujoncito Y ya tanto bien entrada, bailaré de cartoncito ¿Cómo bailan de cartoncito, pues? ¿Usted baila de cartoncito, cuñada? Para los que no saben, que lo dudo mucho De cartoncito es cuando el borrachito lo agarra uno así De donde pueda, pues, del cartón ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto, mírense Y se siente tan rico Es baile y masaje a la vez, pues Esos son los borrachitos Y las borrachitas, ¿cómo agarramos al hombre de cartoncito? Con una sola mano Se siente aguadita la cosa Cazaré a los cazadores, vaciaré a los corazones Y después de algunos ausos se me olvidará tu nombre Y con una bailadita pueda la ropa me estorbe Borracha y el cuero Qué bonita vida me cae Y arriba las viejas borrachas Ya con esta me despido de mis muy chupere amigos Ya me di una atalantada Ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas ¿Para qué vuelvo contigo? Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve Que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Yo me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve Que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar Quiero evitar que Dios te dé un castigo Y yo me iré Y yo me iré Y yo me iré Pues así lo has querido Y yo me iré Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer 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 Tai Como tu mujer Como tu mujer Con la esperanza que Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no te importo más, después que te entregué toda mi vida. Mira. Puedes irte, tú y tu amante, que seas feliz. Dice, sé que es joven y muy bonita, sus amores tendrás ahorita. No te importo más, mentiroso. Te vas a arrepentir y ya lo verás, vas a sufrir al comprender un día de tantos. Vas a llorar por mí, yo sé que sí, vas a vivir el resto así de tu sueño. Y entonces no podrías que yo jamás salgo por ti. Quizá yo ya no esté para decirte, ven a mí. Y calme tu dolor y te disculpe por amor. Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti. Pero ella no podrá quererte nunca como yo. Que sea por dinero, tú no creas que es tu amor. Yo sé que ella es muy joven más que tú y más que yo. Pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error. Vas a lamentar, vas a saber en realidad, que como yo jamás te quiso. Que fue por interés, no por amor, que se burló de ti, de mí, de lo que hizo. Y entonces no podrías que yo jamás salgo por ti. Quizá yo ya no esté para decirte, ven a mí. Y calme tu dolor y te disculpe por amor. Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti. Pero ella no podrá quererte nunca como yo. Que sea por dinero, tú no creas que es tu amor. Yo sé que ella es muy joven más que tú y más que yo. Pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error. Porque me araña, me inquieta y me va. ¿Por qué despierta en mi cosas olvidadas ya? Porque ha llegado calando en mi piel. Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él. Porque me invaden y me agita su voz. Y siento hasta escalofríos acercándonos. Porque hay respeto y ternura a la vez. Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él. Porque me gusta a morir. Porque me gusta a morir. Me entiendo tan solo en pensarlo. Me lleno, me excito y me exalto. No sé. No sé si podría aguantarlo. No sé si podría aguantarlo. Si ahora lo hiciera con él. Porque me gusta a morir. Porque me gusta a morir. Porque me gusta a morir. Porque me araña, me inquieta y me va. Si ahora lo hiciera con él. Porque me gusta a morir. Porque me gusta a morir. Porque me gusta a morir. ¿Por qué me gusta a morir? Porque me gusta a morir. Porque me gusta a morir. Porque me gusta a morir. ¿Por qué despierten mis cosas olvidadas ya? ¿Por qué ha llegado calando en mi piel? ¿Por qué, por qué, por qué? ganas inmensas de hacerlo con él, porque me invade y me agita su voz, y siento hasta escalofríos acercándonos, porque hay respeto y ternura a la vez, siento unas ganas inmensas de hacerlo con él, porque me gusta a morir, porque me gusta a morir, me siento tan solo en pensarlo, me lleno, me exito y me exalto, no sé si podría aguantarlo, si ahora lo hiciera con él, porque me gusta a morir, porque me gusta a morir. Yo sé que sería increíble, que podría pasar cualquier cosa, tocar con mis manos la gloria, si ahora lo hiciera con él, porque me gusta a morir. Yo sé que sería inteligente y me gusta a morir. Pongan atención mi gente Les tengo una petición Parecerá diferente Al escucharlo en mi voz Les cantaré mis deseos Al dejarme en el panteón También las mujeres mueren Y yo quiero celebración Quiero una última parranda Por ahí en mi funeral Todos los que me quisieron La tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa Y mi forma de llorar Fue una guerrillera fuerte Que por sus hijos luchó Recuerden muy bien que en vida Su madre no se rajó Con la frente muy en alto Despídanla con honor Quiero mi grupo norteño Y que sea con tololoche Échense un trago por mí Y también un que otro toque Ya se fue la hija del pueblo La mujer de los huevotes Y no me lloren mis plebes Ustedes nomás colecten regalías Y mis muchachos del grupo desatado Que siga la fumadera A todas mis enemigas Que quisieron imitarme Se acabó su pesadilla Pero siempre han de envidiarme Siempre fui la preferida No pudieron alcanzarme Amor estuve a montones Sé que me van a extrañar Los que mis labios tocaron Se los van a saborear Pero el amor de mi vida Es el que más va a llorar A mi familia querida Mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida Volveremos a juntarnos Para reír y gozar De lo mucho que triunfamos Y no me extrañen mis jefes Que su hija la rebelde Por siempre vivirá Ya me voy a otro concierto Voy a cantar con Adán Un dueto tengo pendiente Por allá con su papá Saúl, Viera y Selena También me recibirán Que en mi lindo playa larga Haya una última parranda Que me canten mis hermanos Mi madre flores reparta Mi padre fotografías Y mi hermana lea mi carta Tomen tequila y cerveza Que toquen fuerte las bandas Suelten por mi mariposas Aplaudanme con sus palmas Porque así es como celebran Cuando se muere una dama Esta canción es dedicada en memoria De Yolanda Fleaqui Romero Y Alvina González Fanáticas que me escucharon en vida Y también en su muerte Que en paz descansen Aplaudanme con sus palmas Aplaudanme con sus palmas Desde hoy Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Tienes algo Que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma se para Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Recordar Música Y más allá De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Que algún día ya no te pueda recordar Quiero, si me lo permiten Cantarles un par de canciones muy especiales para mí Una la compuse yo Hablando de mi propia vida Y de las maravillas que ha hecho Dios con ella Siempre he comparado mi vida con Con la metamorfosis de una mariposa Mi vida no ha sido nada fácil Ha sido muy difícil Podría yo comparar mi vida Podría yo comparar mi vida A la de una oruga Que se arrastra por los suelos Y que sufre mucho Y que no es bonita Y que le pasan Y le suceden muchas cosas Pero Dios es tan grande Que a través de la metamorfosis Esa oruga se convierte en una mariposa Y que en el momento En el que esa mariposa puede llegar a volar libre Libre Con todos sus colores Como lo estoy haciendo hoy Yo Esa canción la compuse pensando En mi propia vida Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin Ya triunfé Me arrastré Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Su dolor en color Mariposa de barrio Mariposa de barrio Mariposa de barrio Mariposa de barrio Porque el amor conoció Ya entonces Ya entonces Le agradecí a Dios Todo lo que había hecho en mi vida Muchos cantantes Yo creo que no reconocen Que lo que Dios nos da Con nuestra voz Es un don Que Dios nos puede quitar Cuando Él quiera Y Dios ha hecho tantas cosas En mi vida Él cambió Él cambió mi sufrir Y muy buenos amigos Me ha dado a mi pareja Pero Todos los días Le agradezco Por el cariño Tan grande Que me ha dado De mi público El cariño De ustedes Es incomparable Me quieren Porque quieren quererme Y ustedes Me han levantado En cada momento Difícil de mi vida Me aceptan Tal y como yo soy Con mis virtudes Y defectos Muchas gracias Por su cariño Por su amor Cuando supe Toda la verdad Señora Y era tarde Para echar atrás Señora Que era parte De mi vida Y Él Mi sombra Cuando supe Que existía usted Señora Que en mi mundo Señora Ahora nadie puede Apartarlo de mí Él me dijo Que era libre Como el vagabundo Era libre Como la hoja seca Era libre Y yo lo creí Y yo lo creí Ahora es tarde Señor Ahora es tarde Señor Ahora nadie puede Apartarlo de mí Ahora nadie puede Yo era parte Era libre Como las palomas Era libre Y yo lo creí Ahora es tarde 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 Ahora nadie puede Apartarlo de mí Él me dijo Que era libre Como el vagabundo Era libre Como la hoja seca Era libre Y yo lo creí Ahora es tarde 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 Ahora nadie puede Apartarlo de mí Ahora nadie puede Apartarlo de mí Ahora nadie puede Apartarlo de mí Apartarlo de mí Ahora nadie puede Ahora nadie puede Ahora nadie puede Apartarlo de mí Vámonos con eso que dice así muchachos Que pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nadan ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que ya no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no puse más problemas Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me doy cuenta Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no puse más problemas Sería una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitar Es que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no puse más problemas Con tu reyete chiquito Sería una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Sobre aviso, no hay engaño Y sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta Lo que yo Lo que yo tengo de más Y te pareces tanto a mí Y no puedes engañarme Y no puedes anywhere No puedes estar Quiero que mis amigas, sin que se ofendan, me dejen sola. Porque me da vergüenza llorar con ello, mi sufrimiento, aunque les agradezco que se preocupe por mi dolor. Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento. Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá. El bien que necesito, que me reanime y me consuele. Quiero que se me borren todas las penas que él me dejó. Que la creño adoraba y sin embargo me traicionó. Cartas, retratos viejos, que hacen más triste mi soledad. Porque me traen recuerdos de horas felices que te venderán. Crustan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades. Que pa' mí siempre fueron verdades. Pero que hoy, ya hice yo en el sol. ¡Para mi hermana Lupita! Crustan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades. Que pa' mí siempre fueron verdades. Que pa' mí siempre fueron verdades. Pero que hoy, traiciones son. Cuatro, 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 ocho, ojo, ojo. Cuatro, ocho, ojo, 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 ojo. Que mis caminas, sin que se ofendan, me dejen solar. Aunque malgastes tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras anunciar un mil de nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca querrás jamás amarme que a tu cariño Llegué demasiado tarde, no me desprecies No es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo me comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero ¿qué puedo hacer? Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras Como yo, consciente estoy mi amor Él nunca me querrá Tal vez mañana yo despierte sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que lo eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería Corazón que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Sí, sí te amaría Tú y yo Y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está Que lo que tú puedas aportar Pedacito Que me vas a dar si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos en males Ni hay quien pida de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimamente Que me puedas dar Si no tienes nada No me gustan las mancuernas Ni querida dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno queda más Que me ayuden a dejar Yo también quiero ganar Mi amor Mi amor, dicen por ahí Que solo amas por interés Que has engañado a más de tres Que tu amor tiene dos caras Y nunca enseña la del revés Mi amor Dicen por ahí Que es muy fácil caer en tu red Que eres hábil para convencer Que eres buen amante y mal amigo Que mientras te aguantes seguirás conmigo Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Por rabia con puños y gritos Cierro mi casa Cierro mi casa quien te ofende Te prefiero a ti Pablo inocente Y a pesar de todo A pronto las miradas Que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiendes Que te prefiero a ti Pablo inocente Amor No quiero ni pensar Que no quiero ni pensar Y a pesar de todo Y a pesar de todo Y a pesar de todo A pronto las miradas Que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Pablo inocente Y te quiero más que a mí Culpable o inocente Culpable o inocente Amor Digan lo que digan Yo seré tu fiera permanente A pesar de todo Culpable o inocente